No, 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 es puta coña, tío ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco y sí, este es mi nuevo setup, aunque no está terminado, tenía ya muchísimas ganas de enseñarlo Quería cambiar por completo el estilo del otro piso, me he cambiado de piso, no he entrado en mis planes, pero a veces pasan cosas que están fuera de tu alcance Y ahora estoy súper contento con este nuevo piso, con esta nueva habitación que tengo para grabar Y si este vídeo llega a 12.500 likes, la enseño entera Como podéis ver, aún está un poco vacía por aquí detrás, yo ya tengo algunas ideas de cómo rellenarlo Pero para mí es muy importante que vosotros en los comentarios me dejéis ideas que creéis que podrían quedar muy muy bien, ¿vale? Por cierto, esto de los LEDs se puede cambiar, lo tengo muy azulito porque me encanta Pero por ejemplo, si juega takeover, ponemos un rojito ahí, o el blanco, el blanco también está guay Joder, no me hace caso, niño Pero hoy es un vídeo especial y yo quiero volver a mis raíces, a una de esas reacciones guapas que os gustan Y tengo el vídeo perfecto, reaccionando a la mejor promesa del mundo del momento, sin duda Es un chico de 16 años, lo he dicho bien, 16 años, mide 2'18", es francés, o sea que es europeo Y su nombre es Víctor, a ver que lo diga bien, a ver que lo diga bien Wemba Niyama Wemba Niyama, Víctor Wemba Niyama, le llamaré Víctor, ¿vale? Le llamaré Víctor en este vídeo y ya está No me quiero enrollar más, tengo preparados dos vídeos, uno jugando con la gente de su edad Y después un vídeo muy especial que a lo mejor algunos ya habéis visto, jugando contra un jugador NBA Vamos con el primero, vamos a verle jugar en acción, contra la gente de su generación En el Adidas Next Generation Torramen, vamos allá va Es el número 14, jugando un poquito en el poste, es muy delgadito, después hablaremos de... ¡Buuu! ¡Qué pase! ¡Qué pase! Hablaremos de las cosas buenas que tiene, que son muchísimas y algunas cosas malas Por supuesto, no es perfecto, tiro de 3, no, 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 no 16 años, está jugando con gente mayor que él A ver, mayor en edad ¡No, hombre, no! ¡No, no, 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 Víctor, no! No, no, Víctor, ese fadeaway no es normal, si tienes 2,18, tienes 16 años, o sea... Bro, que van 10,2 y llevas 6 puntos ¡Dásela! ¡Dásela al niño! ¡Hace un mate sin saltar! ¡Hace un mate casi, o sea, casi sin saltar, casi sin esfuerzo! Si tú penetras, seguro es muy buena idea Ah, robo, robo, ¿robamos también, Víctor? Vale, guay, guay Pase con una mano ¡Doselo! ¡Como corre, loco! Es que, claro, ha hecho 4 pasos y se había cruzado todo el campo entero, ¿sabéis? O sea, también es verdad que juega con esa ventaja Si, penetra Buena idea ¡Dámela, niño! ¡Dámela, hombre! No, 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 espero que no haya sido falta eso Rebote, lógicamente, son fáciles para recoger A mí lo que me flipa es el tiro O sea, hay jugadores altos que juegan en el box y tal Pero es que no puedes recibir ahí O sea, meter triples Esta, así ¡Pick and pop! ¡Dámela! Sí, bueno, da igual, da igual, da igual ¡Bro, no sé! Lleva un cuarto ¡Un cuarto! El impacto en el partido que ha tenido En ataque En defensa Robos, tapones Tira de 3 Finaliza el ups Pero tenía 16 años Vale, me dirás No, es que es muy delgado No la puede bajar así No la puede bajar así No la puede bajar como si fuera Nikola Jokic con 25 años ya O sea Pam, pam, pam Pase aquí No, tío, no No, tío Es un partido esto O sea, es highlights de un partido Eso estaba bajando Ojo, no Es una locura Es una animalada, hermano Es una animalada Sí, no, tira Robo ¡Qué bien, niño! ¡Qué bien! Actitud Esto sí que es importante Que tenga buena actitud Encima de Lógicamente Físicamente es la hostia Tiene talento Tal Pero que no se le suba Que se tira al suelo Que luche En plan Que le importa ¿Cómo? 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 ¿Cómo, bro? ¿Estáis de acuerdo conmigo Que esto es una borrada O como estoy Yo me vuelvo loco Porque diréis No, es que he tirado de mi distancia solo Bro, que mide 2'18 Y tiene 16 años Lo ha hecho todo En una jugada Lo ha hecho todo Tira de locos Tira de locos, tío No es en plan Mete una de 50 O sea, tira muy bien Dos de dos Pero a ver Chaval ¡No, hombre, no! Y el... Si, por di... Va... Nada, yo estoy flipando En plan Había visto highlights suyos Había visto imágenes Este vídeo no lo había visto entero Os lo prometo Sí, buena idea Penetra y tira delante suyo No, muy buena idea No, no, no Se la des Bájala tú Bajo 24 minutos 18 puntos 5 de 9 En tiros 2 de 3 En triples 16 rebotes 6 robos 6 tapos Es p***a coña En 24 minutos Yo paso bastante Yo paso pero bastante Aparte Para mí La locura Es cómo se mueve Con 2'18 Vale Bueno, vale no Es muy alto Pero vale Pero lo normal Es que seas un pedazo de tronco Sabes, en plan Que no te puedes mover La otra cosa es Que tires bien Y dices Joder Tirando bien ya Después que bote así Que se esfuerce así Que llegue a los tapones Bueno, llegue a los tapones Con el codo si quiere 6 robos Pero Vale, antes de volverlos locos Antes de hacer el análisis completo Vamos a ver 2 minutos de vídeo Víctor Wemba Niyama Entrenando 2 contra 2 Con Rudy Gobert Y Vincent Poré De los Celtics Vale, o sea Contra 2 jugadores en NBA Él se defiende con Rudy Gobert Esto puede ser un show Venga chaval Te lo explico Venga Bien Gobert Bien Ponlo en su sitio Hombre Ponlo en su sitio Un poquito No No, 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 no Esa es la manzanita de pierna De Katie Es que yo Yo lo siento mucho Pero es que se me parece a Katie Y dirás No hombre, claro No es tan bueno Tiene 16 años, bro No, 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 bro No Es pu... Yo veo un tío De 2.18 Y lo ficho Digo, una jugada Me da igual Veo esta jugada Y lo ficho Os lo prometo, ¿eh? Dásela Venga Rudy Venga Rudy ¿Qué te lo estás explicando, niño? Olo, que locura, tío Ese, 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 ese por delante O sea, por debajo Venga, chaval, explica Levantar la pierna Gessy, y media distancia, bro Pero si esto, esto Esto lo hacen pocos, tío Me parece una borrada lo que estoy viendo, eh Ay, pensaba que le iba a poner el gorro Lógicamente ¿Qué le falta? Fuerza, le falta fuerza Y un poco más de físico, en plan No físico de altura, sino físico de fuerte Pero me repetiré 50 veces, dirás, no, ya lo has dicho, me da igual 16 años, o sea Eso, eso es Meterse a full gym Anteto llegó súper delgado A la NBA, no digo que vaya a ser como Anteto Pero con que se ponga un poco fuerte Con esta altura y este talento Porque es talento puro, porque dirás, no, he entrenado mucho Ya, pero esta manita con 16 años Algo tienes que tener, algo tienes que tener Bien, bien Bien, bien, a ver hermano, explícanos un poco Que tenga un poquito de humildad también Que si no, claro Gente como yo, le hypeamos Y pasa lo que pasa Chaval, se nos crece Yo le vi en directo, en París No jugando Le vi en directo, en plan Que coincide con él Y es un monstruo O sea, es No pasa por la puerta 2.18 No pasa por la puerta A mí me gusta como Como el tactito este que tiene Va, quiero verla a él Quiero verla a él Que como ves lo tenemos visto ya Bueno, pero triples no Pero triples no lo hemos visto Eso sí que no El tenor de los jazz contento Nada tío Yo me quedo con ese Jesse Me quedo con el partido que hace Y sobre todo me quedo con el potencial Si esto lo maximiza Este tiro lo hace regularmente Siempre mete triples Siempre puede coger el balón arriba Contra pivots Hacer dos botes Y tirar de media distancia Igual que puede finalizar al aro Este pavo es imparable Si lo trabajan bien Podemos literalmente estar delante De la mejor promesa del mundo Y un jugador que en la NBA Puede ser súper estrella Y hablo de la NBA Sí, hablo ya de la NBA O sea, yo sé que hay scouts NBA Que se están fijando en él Como hemos dicho Cositas a mejorar El físico Coger fuerza Coger masa muscular Velocidad Y aparte allí Trabajar, trabajar, trabajar Trabajar el talento que tiene Que sea con esa actitud buena Que hemos visto Tirarse al suelo De recuperar balones De llegar a los tapones Estoy seguro que este tío Llegará muy, 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 muy lejos Así que Víctor Umbaniama Te vamos a seguir de muy cerca Sé que no me entiendes Porque eres francés Nada más chicos Espero que os haya encantado Esta reacción Este estreno de setup Si queréis ver más reacciones Como esta Dejar un buen like Suscribiros si no lo estáis Activar la campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos En la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!